Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Pese a otro rechazo de Kylian Mbappé a Real Madrid, el club blanco no se va a dar por vencido y va a ser el rival a batir en el sprint final por el fichaje del Astro Galo. Es un secreto a voces que esta directiva está más que sentenciada. Y pase lo que pase, habrá elecciones anticipadas en verano y de eso depende que Messi siga en el Barça. Pero ahora atentos a esta noticia. Una fuente de la capital francesa asegura que un candidato a la presidencia del Barcelona ya tiene total acuerdo con Kylian Mbappé y su entorno para fichar por el Barça. Se trata de nada más y nada menos que del empresario multimillonario catalán Víctor Font. Se caracteriza por su gran talento en las negociaciones y por su excelente relación con los cataríes. La misma fuente informa que Víctor Font, aparte de tener un acuerdo con Xavi para que sea el próximo entrenador del Barça y que Messi siga en el club, ya tiene preparada la operación más grande de la historia del club blaugrana para vestir a Kylian Mbappé de azulgrana este verano y ser su gran apuesta electoral. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.